En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno nacional iba a comprar la producción de la hoja de coca en el plateado Cauca, en ese territorio en donde en este momento se está llevando a cabo la operación Perseo, esa operación que su objetivo principal es poder recuperar esta zona del país que por muchísimos años ha estado permeada y coactada por los grupos armados al margen de la ley. Varias personas, varios pobladores del plateado allí en el Cauca le manifestaban al gobierno nacional que claramente con lo que ellos comen y con lo que subsisten es gracias a la producción de la hoja de coca. La hoja de coca a lo largo de los años ha sido realmente estigmatizada principalmente por la oposición, los uribistas y las personas de derecha, porque ellos creen que la hoja de coca solamente sirve para producir cocaína o incluso en el peor de los casos creen abruptamente, ingenuamente que la cocaína se cultiva. Pero pues bueno, aquí estamos para explicarles a ellos que eso no pasa así como lo dicen. Al plateado Cauca por eso se dirigieron los ministros de nuestro país, se dirigió también la directora de sustitución de cultivos ilícitos para que estas personas tengan diferentes proyectos productivos y que pasen de esa economía ilícita a las economías lícitas. Y aquí pues también juega un papel muy importante el Departamento de Prosperidad Social. De hecho, si ustedes no lo han visto, los invitamos a que vean en algunos videos anteriores que publicamos, en donde uno de esos pobladores le mostraba al ministro de Defensa, Iván Velásquez, su emprendimiento, Chocoprisas, así se llama. Incluso invitados a que vayan y vean sus redes sociales, a que vean su TikTok, su Instagram, por allí ellos muestran y evidencian lo que hacen con el cacao de nuestro país. Incluso el mismo señor le decía que ese territorio no solamente producía cocaína, sino que también ellos a través del cacao pues tenían su emprendimiento. Ahí les hacemos la cuña para que vayan y vean ese emprendimiento, ese gran emprendimiento de Chocoprisas, así se llama. Pues bueno, les decía yo a ustedes que tan pronto el presidente Gustavo Petro mencionó eso, pues inmediatamente la oposición salió a tergiversar todo, que cómo era posible, que se iba supuestamente a comprar cultivos ilícitos, que se iba a comprar la coca, que se iba a comprar la droga, en fin, mejor dicho, hablaron de la manera, en serio, que uno a veces se sorprende de, lo voy a decir así, tal cual lo pienso en este momento, uno se sorprende de las burradas que dice la oposición. Uno no sabe si es que de verdad ellos son así o si se están inventando eso para tergiversar y por supuesto hacer que las personas creen otras cosas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, dicho todo este contexto, quiero que empecemos inmediatamente con este trino de Julián Triana, concejal de Bogotá, que mencionó. ¿Por qué los poderosos se oponen a que el gobierno le compre la hoja de coca a los campesinos? Fácil, porque se benefician del negocio ilícito. Así es, se les va a acabar ese negocio ilícito a las personas que en este momento se están beneficiando de ellas y pues, ¿por qué no? Posiblemente personas que pertenecen al partido del Centro Democrático, a la oposición de este país, que incluso no se opusieron ni se pronunciaron en lo absoluto con ese tema de que, al parecer, Iván Duque, en conjunto con la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo en su momento cuando era presidente de nuestro país, lo que hicieron fue talar ilegalmente el Parque Natural para Millo y se aliaron con el Clan del Golfo para que a través de esa madera extraída de ese parque natural reconstruyeran después San Andrés, que ni siquiera quedó reconstruido porque incluso hay denuncias de que hay madera podrida, de que hay madera completamente húmeda, de que las viviendas no son dignas en este caso para que una persona pueda vivir allí. Sí, Derli López lo recuerda y ella escribió, ahora sí, indignados porque Petro propone comprar la hoja de coca a los campesinos para sacarlos del cultivo ilegal, pero cuando Duque compró de manera ilegal del Clan del Golfo para la reconstrucción de Providencia se hicieron los sordos. ¿Qué selectiva les salió la moral? Así es, cuando se hizo pública esa noticia de que, al parecer, Iván Duque había adquirido a través de su gobierno esa madera completamente ilegal, pues se hicieron los sordos, se hicieron los mudos, no dijeron nada, no se indignaron, o sea, ellos son realmente selectivos, como la señora María Fernanda Cabal, senadora del Partido del Centro Democrático y supuesta precandidata presidencial para el año 2026 en nuestro país. Vamos a leer atentamente esto para mencionar que esto es completamente mentira. Ella dijo, ¿la plata de los impuestos de los colombianos ahora para comprar coca no le fue suficiente conllevar al país a niveles de siembra y producción de cocaína históricos? ¿Ahora pretende estimular la siembra con el cuento de que comprará la hoja de coca? A ver, hay que mencionar aquí varias cosas. Primero, el gobierno en ningún momento va a comprar directamente coca o cocaína. Hay que dejarle claro a la senadora María Fernanda Cabal y, por supuesto, también a sus seguidores que la cocaína no se cultiva. Lo que se cultiva es la hoja de coca y a través de esa hoja de coca no solamente se produce cocaína, se producen muchas cosas más que ya ustedes van a conocer adelante porque esto es necesario mencionarlo. La hoja de coca no solamente está para, en este caso, pues que se produzca la cocaína, o sea, eso es completamente falso. Y adicionalmente, ella dice que supuestamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó la producción de cocaína en nuestro país. Sin embargo, recordemos que ella misma, a través de su cuenta de X, publicó, tergiversando la información completamente, una gráfica en donde se mostraba los aumentos solamente hasta el año 2022. Y recordemos que el presidente Gustavo Petro tomó posesión como presidente de nuestro país en agosto del año 2022. Es decir, esos aumentos se dieron bajo el gobierno del señor Iván Duque y no bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, uno de esos usuarios que le respondió a la señora Cabal fue el usuario Daniel Humano y le dijo, burra cabal, yo sé que los animales como usted aprenden por repetición, repita después de mí, la hoja de coca no es cocaína, la hoja de coca no es cocaína, la hoja de coca no es cocaína. Es decir, la señora tiene que hacer una plana para que sepa que la cocaína no se cultiva, se cultiva, es la hoja de coca. Pues bueno, el presidente Gustavo Petro incluso pues se pronunció frente a ese hecho de que la hoja de coca puede producir diferentes cosas en nuestro país y no solamente cocaína. Él escribió, hay quienes creen que la hoja de coca no sirve sino para la cocaína. Los indígenas la hicieron su hoja sagrada porque servía para muchas cosas, incluso para alimentar, y no hicieron nunca cocaína. Quien hizo la cocaína fueron los esclavistas y los capitalistas para que sus obreros no durmieran y trabajaran más para ellos hasta morir. Aquí el congresista Jorge Bastidas trae unas recetas, no las vamos a ver todas, pero invitados ustedes a que si tienen cuenta de X, ingresen a esta publicación del congresista Jorge Bastidas, en donde les tiene ahí, dice él, 23 deliciosas recetas con hoja de coca. Adicionalmente le escribió, ahora que el presidente ordenó comprar la hoja de coca en el plateado, ayudemos a quitarle estigma a esta planta y a quienes la cultivan. Porque de hecho, recordemos, incluso el presidente Gustavo Petro varios meses atrás incluso ha solicitado que por favor se liberan a las personas que injustamente han sido encarceladas y judicializadas por cultivar la hoja de coca. Y es porque es necesario que todos sepan que la hoja de coca no es criminal y que tampoco es igual a cocaína. El mismo congresista escribió, breve contexto, la hoja de coca no es igual a cocaína. La cocaína es apenas uno de los 14 alcaloides que la componen y que es extraído mediante un proceso químico. Beneficios de la hoja de coca. Refuerza la flora intestinal, ayuda a prevenir osteoporosis, artritis y diabetes. Estimula la circulación sanguínea y es digestiva y diurética. Este libro hace parte de un proyecto promovido por la comunidad de Lerma Bolívar, Cauca, y por parte del SENA. Escribió allí el congresista Jorge Bastidas. Este es el libro, la hoja de coca en la gastronomía colombiana, por si tienen la oportunidad. Igualmente, ahí están algunas de esas recetas. El usuario negro también mencionó. A ver, inteligente oposición, repitan lentamente conmigo. La cocaína no se cultiva. Lo que se cultiva es la hoja de coca. El Estado comprará la hoja de coca, no la cocaína. Y enseguida, limpiesen las babas, por favor. Escuchemos lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, en donde, a través de una intervención, mencionó que el gobierno nacional iba a comprar esa producción de la hoja de coca en la población del plateado Cauca para que los pobladores y las personas que en este momento están cultivando esta planta, pues transiten de esa economía ilícita de este momento a las economías completamente lícitas a través de proyectos productivos del mismo gobierno nacional. Escuchen, por favor. Nosotros en el plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos más la procuradora y el fiscal ya se fueron. O sea, hace referencia a Francisco Barbosa y a Margarita Cabello, que ya próximamente para el año 2025, gracias al señor, ya no va a estar con nosotros como procuradora general. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Entonces al campesinado del Micaí le vamos a comprar sus cosechas de coca. Mientras aparece la economía ilícita. Para eso se necesita crédito en el Micaí. Crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia. A las zonas no le llega el crédito, porque no le llega el crédito a los pobres. Y resulta que la pobreza también, por segregación territorial de las peores del mundo, pues tiene una geografía, tiene una territorialidad. En Bogotá no más, siendo la ciudad más rica de Colombia, pues hay una geografía de la pobreza, porque hay una segregación territorial. Es decir, a la oposición de este país y al uribismo al parecer les gusta más que el campesinado y que las personas que en este momento están allí en la producción de la hoja de coca pues sigan viviendo de las economías ilícitas. ¿Por qué? ¿Se les acabará de verdad algún tipo de negocio a la oposición con esta compra de esa producción por parte del gobierno nacional? Pues bueno, yo les decía a ustedes que la hoja de coca no solamente sirve para la cocaína, que eso es lo único que tienen en su mente las personas de la oposición y pues no es así. Quiero que ustedes le presten mucha atención a este pequeño informe de RTBC Noticias en donde, por supuesto, aquí menciona varias cosas de lo que se puede hacer con esa hoja de coca y que no es precisamente cocaína. RTBC escribió, Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la compra de la cosecha de coca a los campesinos del Cauca por parte del gobierno, pioneros de la elaboración y comercialización de alimentos sobre la base de la hoja de la planta celebraron la noticia. Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la compra de la cosecha de coca a los campesinos del Cauca por parte del gobierno, pioneros de la elaboración y comercialización de alimentos sobre la base de la hoja de la planta celebraron la noticia. Aseguran que es una manera de reivindicar su uso tradicional en Colombia. Cristian Sandoval, usted tiene más detalles. ¿Qué productos se pueden fabricar con la hoja de coca? Buenas noches. Angie, muy buenas noches. Productos como galletas, bebidas refrescantes, harinas, ungüentos y varios elementos que han producido durante más de 30 años aquí en nuestro país. Por eso las personas que se han dedicado a esta ancestral tradición celebraron la medida del gobierno nacional. Fabiola Piñacue, mujer indígena y pionera en la elaboración de productos a base de coca, señaló que la propuesta del presidente Gustavo Petro es una oferta importante que ayudará en la sustitución de su uso y en la economía de las familias campesinas. Petro escuchó seguramente nuestras propuestas y siempre le hemos dicho la hoja de coca en Colombia necesitamos el cambio de uso. Pero me parece una propuesta interesante porque alrededor de eso sí se pueden hacer muchas cosas. Es una mina de verdad que está en nuestras manos. Fabiola contó sobre la versatilidad que tiene la hoja de coca y todos los productos derivados para el consumo humano desde hace cerca de 30 años en el país. Y hacemos galletas, bebidas, destilados, aromáticas, ungüentos. Tenemos una variedad de 25 productos alimenticios, aromáticas para la línea. Tenemos una línea de seguimiento, una para empezar el día, una para después del almuerzo, otra para dormir, para poder relajar, descansar. Esta mujer indígena emprendedora también resaltó los beneficios y usos ancestrales que tienen los productos hechos a base de la hoja de coca. Pues bueno que la hoja de coca es realmente un alimento y es medicina. Es alimento y es medicina. Alimento para curar el espíritu, poder neutralizar, organizar todo el pensamiento. Y para los dolores físicos es muy bueno. Y para las caminatas, para generar energía, para poder tener fuerzas, es excelente. Fabiola hace un llamado a los colombianos para que consulten y prueben la variedad de productos que en la actualidad hay en el mercado interno. Grandioso que sean los mismos campesinos de nuestro país que hablen sobre en realidad lo que se puede hacer con esa hoja de coca y que no es precisamente solo cocaína, como lo menciona la señora María Fernanda Cabal y varias personas del Centro Democrático y la oposición de este país. Pero observen esto, no solamente esa campesina habla de los beneficios de la hoja de coca y lo que se puede hacer diferente, en este caso, a esta droga que es la coca. Y ella es Madame Simón y escribió Lo que el té de la hoja de coca ha hecho por mis ovarios y mi útero no tiene nombre. ¡Qué bendición de planta! Es lo que escriben algunos usuarios a través de la cuenta de X. Yo creo que las mujeres que sufrimos en el tema de la menstruación en los momentos del ciclo menstrual y que utilizan ese tipo de productos, de verdad, saben en realidad esos beneficios que tiene la hoja de coca también, que no solamente es para hacer cocaína. Ya lo están viendo ustedes. Y quiero finalizar con este trino de Juan el Mestizo. Él escribió Los uribistas se negaron a garantizar un salario mínimo para los campesinos y jornaleros pero son los primeros en quejarse de los cultivos de coca en el Cauca Escribió allí Juan el Mestizo Completamente, recordemos que lastimosamente e indignante los uribistas y la oposición de este país recientemente solicitaron eliminar los artículos 31, 32 y 33 que buscaban en este caso pues garantizarle los derechos laborales a los campesinos de nuestro país que al menos accedieran a un salario mínimo legal vigente, a todas las prestaciones de ley que tuvieran primas legales que en este caso también pudieran acceder a cotizar una a cotizar su pensión, su salud a que pudieran garantizarles EPS, sistema de salud en nuestro país pero pues ya saben ustedes cómo es la oposición de este país que solamente ven por el empresariado y no por el trabajador Pues bueno, dicho esto cuéntenos ustedes por favor a través de los comentarios qué opinan de esta noticia del presidente Gustavo Petro en donde menciona que va a comprar la producción de la hoja de coca en el plateado Cauca Él menciona que esto lo hace pues única y exclusivamente para que por supuesto los campesinos y los pobladores de este territorio empiecen a transitar a las economías lícitas en nuestro país y dejen completamente la ilegalidad Así que los leo a través de los comentarios Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube Si usted es nuevo, apenas nos está conociendo Bienvenido, esperamos que ojalá se quede mucho tiempo aquí viendo los videos de Al Punto Invitado a que se suscriba Si usted ya está bastante tiempo con nosotros aquí en Al Punto y no se ha suscrito ¿Qué está esperando para hacerlo? Lo invitamos a que se suscriba Denle like a este video Compartan, comenten Suscríbanse Pero adicionalmente los esperamos también en nuestro canal de WhatsApp Por ahí les estamos enviando información realmente importante de lo que sucede en el gobierno nacional y en la política de nuestro país A todos muchísimas gracias Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto Gracias a todos, chao